La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 2, versículos 13 al 18. ¡Gloria a ti, Señor! Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito. Se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos contentos con nuestra misión de anunciar el Evangelio de Jesucristo a tu vida. Hoy, queridos hermanos, celebramos el Día de los Santos Inocentes. Un día para recordar tres cosas importantes del texto del Evangelio. Primero, la obediencia de José. José no nos dejó ninguna palabra que haya pronunciado. No tenemos una referencia de ello en los textos. Pero sí tenemos referencia de que todo lo que le decía Dios, él lo cumplía. Un hombre de obediencia, de acción. Un hombre de silencio. Cualidades y características que podemos cultivar en estos momentos, donde más se necesita el desarrollo del silencio, de la obediencia y de saber escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Segundo, la huida a Egipto. Y en esta huida es el tener presente cómo José y María también fueron migrantes. También salieron de su país, dejaron todo para darle una mejor calidad de vida al niño Jesús y protegerlo, sobre todo, de las garras de Herodes, quien quería matarlo. Y tercero, hemos escuchado también la matanza de los inocentes. Hemos podido analizar y reflexionar cómo la soberbia, el egoísmo de un hombre que quería conservar su poder, su trono, lo llevó a matar a tantos niños. Y tristemente en este día muchos lo utilizan para jugar y hacer bromas. ¿Cómo hacer bromas en un día en el que murieron tantos niños y dieron su vida por la soberbia y el orgullo de un rey? No es un día para bromas. Es un día para reflexionar porque son muchos los niños que siguen muriendo hoy de hambre, de asesinato, de aborto, de genocidio, que los comercializan, que los matan. Son muchos los niños que hoy siguen clamando a Dios por tanta maldad e indiferencia. Hermanos, hoy no es un día para bromas. Hoy es un día para suplicar a Dios justicia por tantos niños que incluso mueren hoy de hambre. Por tantos niños que han sido abandonados, que están huérfanos, que no tienen casa, techo. Pero orar también por esos niños que sus padres han tenido que salir del país y dejarlos con otros cuidadores para poder sustentarlos. Hoy es un día para reflexionar, no para bromas. Que nuestra obediencia a Dios nos permita crecer en el silencio y en la acción de José. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.